Desde hace varios años vemos como nuestro salario es devorado por la inflación. En Argentina, los trabajadores, la clase media, pymes y pequeños productores pagamos más impuestos que las multinacionales. Porque no alcanza y los precios no paran de subir. Este 20 de noviembre, desde la CTA convocamos a una gran movilización porque queremos que el salario mínimo, las jubilaciones mínimas y los planes sociales sean igual a 7.000 pesos. Y porque el salario no es ganancia, venite con nosotros.